Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy probando el juego Magic War Legends o Héroes Magic War. No está traducido al español de momento, por lo que veo. Tiene un aspecto bastante chulo. Y conocemos a Sir Coolidge. Vamos a ver. Se acaba de mover hacia la derecha. Ahí viene un Goblin Diablo. Y tenemos que atacarle. Allá va con su caballito. Espectacular. Bueno, vamos a ver cómo eliminamos a este Goblin. Bueno, pues por lo que veo es por turnos, estrategia. Y ahora tengo que atacarle. Ahí está. Bueno, bonito juego. Como me encantan los juegos de estrategia. Y ya en el canal hay varios que te pueden interesar. Esta victoria. Vamos a recoger el cofre. Hay varios premios. Monedas. Y dos cartas. Bueno, pues estamos al 11%. Aquí ha salido una brújula, por lo que veo. Vamos a seguir avanzando. Y aquí lo que hay es volver al principio. Anda, hacia el barco. Bueno, pues venga. Vamos a seguir hacia adelante. Y ahora hay tres personajes y yo tengo cinco soldados. Por lo que veo... Venga, vamos a aplicar aquí. Pasamos turno. Me están atacando. Y me puedo defender del ataque. Vamos allá. Me voy a poner aquí atrás. Para el ataque. No sé si va a llegar. Sí. Me ataca. Pero me defiendo. Fenomenal. Victoria. Esa es la recompensa. Todo ese orito. Recógelo, hombre. Seguimos por la ruta. Y aquí nos encontramos a otro caballero. Cuidadito. Que ataca ahí. Me voy a ir hacia aquí. A ver si llega. Ah, sí que llega el tío. Bueno, pues ahora le atacaremos. Desde aquí. Ahí está. Bueno, como me gustan, ya digo, los juegos de estrategia. Y estos, sobre todo, que son de hexágonos. Aunque los hay de cuadrados que también me gustan. Y con ataques de distancia. Bueno, acabamos de conseguir un arquero. Vamos a ver. Porque hay que seguir hacia adelante. Ahí tenemos otra batalla. Y ahora tengo dos personajes. Interesantísimo. Este Heroic Magic Wars. Vamos a atacarle directamente. Oh, qué buen ataque desde lejos. Ahí está. Volvemos a atacarle. Nuevamente. Con ese disparo. Y con este ataque. Ahí está. Bueno, hemos perdido un personaje. Y Circulich sigue subiendo de nivel. Este cofrecito. Que trae monedas. Un arquero. Vale. Pues vamos a seguir defendiendo con este arquero. Mira. Este Goblin. Que al final son como si fueran seis. Están ahí. Defendiendo. Muy bien. Defendiendo dinerito. Me voy a ir hacia ahí. No quiero moverme mucho. Eh. Vale. Pues con... Este personaje. No. Hay que atacar con el que está. Vale. Venga. Vale. Pues... Vamos allá. Atacamos a este. Le quitamos uno. Y con este... Atacamos. No le hemos eliminado. Cuidado. Ahora sí. Se viene al ataque. Logra... Defenderse. Le acorralo. Y me lo cargo. Bueno. Pues he mantenido a todo el equipo. Y eso está bien. Recojo más monedas. En este caso 20. A por el siguiente cofre. Estos juegos me recuerdan mucho a cuando era pequeño y empezaba a jugar. En el Astran. En el Comodore. En el Spectrum. Muchos no lo habéis conocido. Pero... Otros sí, ¿no? Y me recuerda muchísimo. Y me gusta. Vamos a irnos aquí. A ver cómo tiran. Tres para arriba. No, dos. Menos vale. Y tres para abajo. Y uno se retrasa. Vale. Pues ese me lo cargo. Y ese también. Quedarían tres enemigos. Se va a defender. Le ha quitado mitad de vida. Y aunque me atacan... Venga, vamos. El arquero fenomenal. Y también el guerrero. Esta victoria me sigue avanzando por el juego. Otro cofrecito con cartas de guerrero. Pues aumentamos. ¿Hemos llegado a un castillo? ¡Anda! Vamos a quitar a los Goblins que están dentro del castillo. ¡Ay, buah! ¡Qué ruinas! Todo lo que te digo. Es que me recuerdan muchísimo... A que si fuera un juego de... Espectrum y Astras. Los primeros juegos de la historia mundial. ¿Qué ha pasado con ese? Le lo hemos cargado, ¿no? Pues... Por listo. Y ahí está. Nueva victoria. Seguimos avanzando. Y vamos a entrar al castillo. Pero necesitamos todo eso para repararlo. Así que tendremos que ver qué ocurre. Si necesitamos otra batalla más contra estos tres malotes. Por allí vienen atacando. ¡Oh, qué daño más bueno! Me voy a quedar aquí. Aunque me ataquen... No. Me quedo donde estoy. Venga. Aquí. Muevo uno solo y a esperar. Se van a por el arquero. ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Que puedo perder un arquero! ¡Míralo! ¡Oh, qué malos son estos! Ahora le echo poco daño. Voy a perder a los dos arqueros. ¡Míralo! Y seguramente que pierda algún guerrero. No he podido defenderle al arquero. ¡Qué mala suerte! Tendría que haberlo movido hacia el guerrero, posiblemente. Bueno, lo importante es ganar. Y ahí sigo con otra buena victoria. ¡Ojo! Que voy a tocar aquí en el carro. Hay tres cartas. Oro. Madera. ¡Hierro! Pues justamente lo que necesitaba para reparar el castillo. ¡Oye! Pues mira, vamos a visitarlo ahora que está arreglado. Y aquí veo que hay un bosque mágico. Vamos a ver las cartas que tengo. Voy a elegir para subirle de nivel con estas monedas. ¡Fenomenal! ¿Qué más? Vemos el mapa. ¡Ya era hora! Ahí está donde podemos ir en todo momento a ese mapa. Volvemos a las cartas. A ver. Vamos a realizar las posibles subidas de nivel. Pero necesito uno de hierro. A ver. Que hemos... Estamos en el nivel 2. El Circulage. Venga. Pues ahí está. 100%. Ahora hay que ya ir revisando el camino. Como puedes ver. Hasta el barco. Madre mía. Ahí quedan muchas cosas por hacer. Pues venga. Seguimos avanzando. Ahí hay un campamento. Y un portal. ¡Vamos allá! ¿Qué ha pasado en el portal? ¡Que hemos descubierto! El camino a Woodland. Porque en Homeland Strats ya hemos ganado todo. Bien. Venga. Volvemos. Hacia Woodland Road. ¡Magnífico! Ya tenemos ahí donde conseguir. Podemos llevar hasta más personajes y todo. Pero bueno. Lo que tenemos que hacer es luchar. Y conseguir. Todo. Los recursos que me pidan para. Ascender a estos personajes. Bien. Bueno. De momento voy a perder. A algún. Soldado. Por lo que veo. ¡Uy! He perdido de nuevo a los arqueros. Y se pinta mal. Ahora mismo. Menos mal. Que ya solo le quedan dos enemigos. Uno. Y casi, casi a mí también. Pero con este golpe vamos a ganar. Sí o sí. Perfecto. Bueno. Pues esta victoria. A pesar de que hemos perdido gente. Va a traer estas recompensas tan fenomenales. Madera. Hierro. Gemas. Y tres guerreros más. Bueno. Vámonos primero a las cartas. Que hay que ascender. A ver aquí. Ya le podemos subir de nivel. ¡Toma! Al nivel tres. Al nivel cuatro. Porque me faltan cartas. Necesito más cartas. Del arquero tengo dos cartas. Y le puedo subir al nivel tres. Y a Circulage. ¿Qué le pasa a Circulage? Puedo mejorar su ataque bonus. Porque tengo cinco skill points. El máximo nivel de este soldado será a nivel 40. Y bueno. Ahora mismo. El más poder se desbloquea al nivel 5. Las Files Likes Infantry a nivel 15. Y el Horse Equip a nivel 25. Bueno. No está nada mal. De momento todas las skills están a dos. Y se puede subir hasta 40 el attack bonus. Hasta 35 el defense bonus. Hasta 45 el critical chance. Hasta 50 la moral. Y hasta 35 el max mana. Pues vamos a subir uno de cada. Venga. Ahí va. Gastando esos skills que te darán por subir de nivel. Supongo. Lo que sí que tengo es esa información. Ese 16. ¿De dónde sale? No lo sé. Pues habrá que seguir investigando. Venga. Vámonos. Este es el mágico. El mágico Forest. Pues voy a luchar aquí. Me han mandado. Y lo quiero. Muy bien. Voy a ponerme en el camino. No. Voy a ponerme en el camino aquí. Aunque me ataquen. Tengo nueve soldados. Oh. Ha llegado demasiado cerca. Hola. Ha lanzado la suerte. Venga. Ese va fuera. Y este va fuera. Quedan todavía. Esos dos. Oh. Como quiere. Venga. Pues vamos a atacarle. Ahí está. Le quitamos uno. El turno. He perdido algún personaje. Vamos a movernos. Hasta ahí. Eliminamos a otro. Ese mago no se quiere acercar. Ahora sí. Y toma. Neke. Para eliminarle. Muy buena victoria. Mira los que he conseguido. Y he desbloqueado el cofre. Venga. La abrimos gratis. Y trae todo esto. Monedas. Hola. Una lluvia mágica de flechas. Dos goblins. Y una nuevo personaje. Bueno. Vamos a ver qué es. Claro. Vamos a colocar. Ahí tenemos ese nuevo personaje. Guau. Y podemos subir de nivel. A este Goblin Thief. Y aquí tenemos. A la Fighter Elemental. Pues ya tenemos tres personajes. Muy, muy bien. Bueno. Seguimos en el mágico. Es la arena. El bosque mágico es la arena uno. Vale. Entonces. Lo que significa que esto se desbloqueará. Arena dos. Arena tres. Arena cuatro. Para tener seis personajes. Estos son los spills. Magic Arrow. El daño. Bien. Esto no sé si se puede colocar al jefe. A ver. Es el Coolidge. Bueno. Pues yo creo que se podrá colocar. Y héroes. Todos estos. Sigo en el mapa. Avanzamos. Aquí. Vamos a luchar contra arqueros. Nada más y nada menos. Me acercaré un poquito. Dice que toque en la. En el libro. Vale. Vamos a utilizar. Señalamos al enemigo. Y esa flecha mata. Anda. Bien. Bueno. Pues vamos a quedarnos aquí. Este más adelante. Oh. Me ha quitado un golpecito. Y ahí atacamos. Otro golpecito. Y otro golpecito. Venga. Pues nada. Tenemos cinco ataques. Es lo que hemos conseguido. Amigo. Es lo que hemos conseguido. Ahí vamos. Ya tenemos ocho. Acercar un poquito más. Y con esta. A ver. Sí. Hace magia. Hombre. Uno eliminado. Me voy a acercar aquí. Y esa magia. Ha ayudado mucho. Vamos con el arquero. Y bueno. Vamos con el arquero. Hemos apelado a la suerte para ganar. Y seguir avanzando. Oro. Más oro. Anda. Ahí no podemos aparecer. A ver por arriba. ¿Qué hay? Por gemas. Por gemas. Uy. Los enemigos son muchos. ¿Qué hago? Vamos a intentarlo. Si perdemos. Pues hemos perdido. Son un montón de esqueletos. De lejos podemos hacer daño. Venga. Muévete. Ahora sí. ¿Eh? ¡Wow! ¡Qué bueno! Debería moverme. Un poquito más. Ese viene de a tres. ¡Oh! Que viene muy cerca. Toma. Sí. ¡Vale! Pues me lo he cargado. Buen ataque. Y otro ataque más. Bien. ¡Oh! Que me quieren quitar al arquero. No te preocupes. Yo te protejo. Bien. Vamos. Defiéndele. Muy bien. Toma ya. Y ahí está. Defiéndete. Muy bien. Pues mira. Me esperaba que me iba a costar más. Pero no. Ha sido una gran victoria. Para recoger esas gemas. Por ahí parece ser que... Se acabó las visitas. ¿No? Ahí hay gente esperándome. Venga. Pues vamos hacia otro lado. Esta vez. Seguimos el camino. Aquí. ¿Qué es esto? ¡Ay! Un montón de pajarracos. Pues venga. Vamos a luchar. Cuidado que vuelan mucho. Y llegan cerca. Toma ya. Este sí me lo cargo. ¿Y este? Uy. Qué poco le hemos quitado. Bien. La venganza ha sido tremenda. Míralo. Ahí está. Pues sí. Todos que se vengan contra este. Que me los puedo cargar. Con los guerreros. Muy bien. Pues otra victoria más. Para seguir avanzando. A ver qué hay por aquí. No. Tengo que dar la vuelta. ¿Y esto qué es? ¡Anda! Hemos encontrado todo esto. ¡Qué bien! Pues perfecto. A ver las casas. Más gemas. Y a luchar. Contra todo este bloque de diablillos. Uy. Vale. Ahí estoy. Me voy a quedar en medio. Y ese golpecito. Siguen viniendo. De a lejos. Ahora se mueven. Le golpeo uno. Bien. Le voy a quitar otro. ¿No? ¡Anda! Solo atacas a ese. Vaya. Pues estoy rodeado. Sí. Toma. Toma. Quedan siete enemigos. Se van a por los arqueros. Bien defendido. Ahora sí. Ándate. Vienes para mí. Muy bien. A este me lo cargo. Y a ver a este de lejos. ¡Sí! ¡Qué buena baza! Me está gustando mucho este juego. Magic War Legends. Héroes de Magic War. Acabo de recibir otra gema. Aquí hay una casa. ¿Cuándo? ¿Vale? Pues venga. Vamos a luchar. Uy. Se parecen muy fuertes. ¿No? Pues venga. Vamos a ver. A ver si puedo hacer daño. De lejos. ¡Ahí va! Lo que han lanzado. Estos malotes. Toma. Voy a acercarme un poquito. Ese daño. Muy bien. Próximo turno. Cuidado. Que pueden hacer daño. Bien. Ya le quedan ocho. Acaban de dejarme en cinco. Y en tres. ¡Uy! ¡Qué chungos son estos! Próximo turno. Ya le quedan cinco. A mí me queda uno solo. Ya solo ahí he perdido. Pero no importa. Lo he intentado. Pero estos sí son fuertes. No está mal. Por lo menos. A lo mejor tenía que haberme enfrentado. A los otros malotes. No voy a gastar ningún arma más. He perdido contra este jefe. Pero bueno. He ganado ahí 660. Vamos a enfrentarnos a la Jena Raider. Venga. Vamos allá. Mantenemos a este equipo. Con el golpe. ¡Uy! Hacen mucho daño con eso, eh. Voy a acercar. Y me voy a acercar. A ver que viene corriendo a cargarse a la amiga. ¡Uy! Y a ese amigo también. ¡Hola! Pues son fuertes también. Ya le quedan ocho. Pero aún así creo que he perdido. Más fácil todavía. Míralo. Me queda uno. Ya ningún guerrero. Y el único que va a quedar es el arquero. Que de momento. Si está haciendo daño de lejos. Cuatro. Uno. Y pierdo esta partida. Bueno. Pues habrá que ir mejorando el equipo. No está mal. Pasamos hacia aquí. Que hay una pequeña lucha. ¡Hola! ¡19 de estos! Ah, bueno. Pero puede hacer bastante daño. Voy a acercar aquí. Y esta desde lejos algo hará. ¡Hola! Me quito a 5. Bueno. Pues aquí ya. Va a haber que mejorar muchísimo. El equipo de estos héroes. ¡Toma! Me ha eliminado todo. Ahora sí. Me quita también a los guerreros. Y nada más. Yo creo que aquí voy a perder. Y por lo tanto no voy a poder seguir hacia adelante. Vamos a ver para otro lado. Venga. Aquí no. Aquí. Tampoco. Por arriba. Tampoco. Un 14% solo. He podido atajar aquí. Bueno. Vámonos. Hacia. Nuestro castillo. Claro. Que habrá cosas que hacer, hombre. En el castillo. Y las mejoras. Bueno. Pues hay que desbloquear todo. Vamos a abrir este Killer Chess. A ver que traen. Dos esqueletos. Y una serpiente de estas. Vale. Bueno. Interesante. Vamos a colocar aquí. Es mi héroe. Es mi héroe. El level up. Vale. Vamos a continuar. Añadiendo todas los Chess. Por una subida de nivel. Todo al 4. Fenomenal. Hay que seguir teniendo experiencia. Vamos a subir otro de nivel. A estos. Esqueletón. Bueno. Pues no sé si ir con Goblins. Esqueletón. 161 de daño. El otro también tiene 161. Que no es mucho. 284 de daño. Y 820. Mi equipación. Bueno. Pues de momento. Nos volvemos. Esto es lo que tenemos aquí. Que podemos comprar en la tienda. Por oro. Venga. Volvemos a la arena 1. Y a ver que ocurre. No ha hecho mucho daño. Me quedo aquí. Y este sí le quita uno. A ver que se va a acercar el demonio. Toma. Lo elimino. Ahí va un zombie. Me quedo donde estoy. Y ese hace daño de lejos. El mago. Ahora sí. Le puedo atacar cuerpo a cuerpo. Bien. Y cuerpo a cuerpo. Para eliminarlo. Fenomenal. Pues seguimos avanzando. Otra buena victoria en la arena. 25 copas. Y se desbloquea aquí. Ahora no, hombre. Y se desbloquea aquí. Pero se puede abrir por 17 gemas. No. Seguimos luchando. Hay que conseguir 400 copas. Para pasar al siguiente nivel. Arena 2. Bueno. Quedan 5 enemigos. 4. 4. 3. Ninguno. Muy buena victoria. Y a seguir avanzando. Claro que sí. Hemos desbloqueado un cofre. Espectacular. Pero que hay que esperar 8 horas a abrirlo. Bueno. Pues vámonos. Seguimos luchando, hombre. Ahora llegan 4 enemigos. Y ese parece que tiene mucha fuerza. Me voy al de arriba. Sí. Me lo quiero cargar. Que este llega pronto. Hasta ahí. Aunque perdamos abajo. A un personaje. Me voy a defender. Uy. Pues sí. Ahí está. Quedaría solo un enemigo. Y con el cuerpo a cuerpo lo eliminamos. Queda un golpe. Ahí está. Bueno. Pues otra victoria más. En Heroes Magic War. Otro cofre de 3 horas. Quedaría todavía un cofre más por conseguir. Vamos allá. Ahora son contra 10 enemigos. Me quedo donde estoy. Sí. Me voy a quedar ahí. Ah, no me tengo que mover a la fuerza. Pues ahí. Ese golpe no elimina a nadie. Cuidado con el mago de atrás. Que sí hace daño. Vale. Nos hemos quitado a uno. A otro más. Y quedan todavía 7 enemigos. Cuidado. Que van a hacer daño. Bien. Ya solo quedan los 3 magos de Adji. Lejos. Que siguen haciendo mucho daño. Me tengo que acercar. Me quedan los 3 enemigos todavía. A mí me quedan 9. Ahora por fin le quedan 2. Y aunque quito poco desde lejos. Me conformo. Ahí está. Le queda 1. Y ninguno. Otra victoria más en esta arena. Para seguir avanzando. Estamos al nivel 3. Y le quedan muy poquitos puntos para seguir subiendo de nivel. Por lo tanto, otra luchita más en la arena mágica. Esta del bosque mágico. La arena 1. Bien. Le queda 1. Me voy acercando. Y ahí está. A ver que son 7 enemigos. Ahora solo quedan 5. Uy. Que malote. Quedan 8 enemigos. Son muchos arqueros. Bien. Toma. Avanzamos. A ver si provoco que me ataquen a mí. Bueno, a mí. Al guerrero. Hemos perdido a 1. Y estamos a punto de perder a más. Pero. Ahora mismo. La diferencia está. En que solo queda ese zombie. Para destrozarlo. Y ganar otra batalla más. Ojo. Porque ahora sí. Volvemos a subir de nivel. Nivel 4 de Circulage. Venga. Que me gasto todos. Las skill points. Todo al 5. Tenemos ya. 165 los esqueletos. Vamos a quitar. Y vamos a colocar. A los esqueletos. Vamos a ir más de ataque cuerpo a cuerpo. En la siguiente batalla. Ya tengo todos los cofres conseguidos. Y ahora me enfrentaré a 11 enemigos. ¡Adiós! ¡Puede curar! Pues nada. Habrá que atacar. Al que quiere curar. Y le protege y todo. El tío. Venga. Ya nos hemos quitado dos. A otros dos. Y ya quedan cuatro por ahí. En total seis. Tres. Dos. Dos. ¡Ninguno! Venga. Hay que tomar rienda. Hacia adelante. Porque. Hemos perdido a los esqueletos. Pero ahora. ¡Ganamos la batalla! ¡Jeje! ¡Madre mía! ¡Cómo me están gustando estos juegos de estrategia! Es una pasada. Vamos allá. Porque. En la tienda hay algo. Que va a ser que no, hombre. Que va a ser que no. Venga. No me engañes. No quiero comprar nada. Volvemos al castillo. Ahora tengo más mágico. A ver aquí. Las misiones diarias. Esto es lo que hay. Que dan. Un montón. De. Dinero. Gemas. Venga. Pues. Más dinerito. Que aquí parece que el oro. Es bastante. Interesante. Bastante. Ayuda mucho. Aquí tenemos las misiones semanales. Y las misiones mensuales. Una pasada. Bueno. Bueno. Pues estamos a mitad de arena 2. Hay que seguir luchando. A ver hasta dónde llegamos. ¿No? Por lo menos. Bueno. Esa culebrilla. Que se va acercando mucho. Voy a protegerla. Como sea. Cuidado con los magos. Que atacan de muy lejos. Bien. Bien. Queda uno menos. Y ninguno. Protegemos con los esqueletos. Ese forzudo. Veremos. A ver. Tiene cara de malas pulgas. Y me ha quitado otro. Personaje. Uy. Pierdo a los esqueletos. Y vamos allá. A por los magos. Que me están haciendo bastante daño. Ahora también tiran contra los arqueros. Tengo que hacerle daño. Muy bien. Ahí está. Le quedan dos. Ahora defínate hombre. Uno. Y ninguno. Otra victoria más. Interesante. Ya no se pueden rellenar más cofres. Tengo 33 gemas. Y bueno. Vamos a ver. ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Puedo cambiar el lenguaje? Spanish. Por fin. Sí señor. Música, sonido. Etcétera. Etcétera. Ay, 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 ay. Mi nombre. Janos Killer. Hombre. Tony. El emperador. El emperador. Sí señor. Me deja cambiarlo. Ja, ja. Interesante. Arena 1. Bosque mágico. ¿Pero qué me estás contando? Dame un poquito de tregua. Vamos a pelear. Anda, anda. Que por fin. Hemos. Cambiado el lenguaje. No había visto la ruleta. A lo mejor había que hacerlo más tarde. No sé. Ha tardado en salir la ruleta. O no me haya fijado. Había dado por hecho que como no hay muchos diálogos. Era en todo en inglés. Pero bueno. Ahí vamos. Que me quieren quitar. A los personajes. De momento. He perdido un huesos. Muy bien. Oh, he perdido los dos huesos. Ja, ja, ja. Siguen atacando. Ahora sí. Puedo ir hacia el ataque. Venga. La arquera sigue ahí. Ahora me voy hacia el gordo goblin. Y me quedan tres enemigos. Todavía. Uy. Yo solo tengo ocho. Menos mal. Ahora sí. Porque a este sí le voy a quitar uno. Y el otro. En el cuerpo a cuerpo. Ahí está. Bueno. Pues otra victoria más. Seguimos avanzando. Y esto es lo que tiene. Pues si conseguimos avanzar arena 2. Desblocaremos un cuarto personaje. En arena 3 un quinto. Y en arena 4 un sexto personaje. Eso puede ser la leche. Mira el montón de cartas a coleccionar que hay. Los hechizos. Madre mía. Los héroes. No te digo nada. Buah. Bueno. Pues venga. Vámonos para allá. A ver al mapa. ¿Qué va a pasar? Si ahora ya podemos hacer algo interesante. Yo creo que no. Que hay que subir arena 2. Pero bueno. Vámonos al bosque de nuevo. Después de conseguir las piezas que tenemos. Yo creo que hasta ahí no llegamos. Vamos. Y todavía no somos fuertes. Así que vámonos de nuevo a pelear. Y habrá que intentarlo. Un dojo. Bueno. Pues aquí. Hacemos ese daño. Ahí también. Y quitamos a los caballeros. Ahora mismo. Eso es. Llegan los esqueletos. Le dejamos con 4. Con 3. Queda un malote. Ahí. Muy bien. Con 2. Anda. Se ha hecho fuerte. 1. Y ahora ya. Ahí está. Hemos eliminado. A otro enemigo. Ya solo queda el gordo de atrás. El lanzador de piedras. Anda. Pues ha aguantado. ¿Y otro ataque nuevo? Venga. Pues ya le tengo acorralado. Y le queda un golpe. En este turno. Tiene que caer. Bueno. Pues bastante bien. Se me está dando. El juego. 250 copas. Necesito. 150 más. Para llegar a las 400. Que me den. La arena 2. De momento no se ve. Que sea fácil. Ni rápido. Se ha puesto en medio. Pues le tengo que golpear. Cuidado que. Tengo 8 guerreros. Y estoy luchando contra 10. Y me he eliminado. A los 2 esqueletos. Me quedan 10. Cuidado que me hacen daño por ahí. Pues el golpe. Te lo vas a llevar. Esa bendición. Ahora sí. Le quedan 5. Y otro ataque más. 3. Me vuelves a atacar. Te vuelvo a quitar 2. En este turno. Elimino a esos magos. Y me voy a por el lanzador de piedras. Aunque me quedan 5. Guerreros. Y un arquero. Creo que puedo ganar. Ahora con este golpe. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estoy a punto de subir al nivel 5. Y tengo 275 copas. Otra lucha más. Creo que no me va a dar. Para llegar. Hasta. La arena 2. Venga vamos. Ataca hombre. Está muy lento. Le quedan 2. Ahora ninguno. Me voy directamente ahí. Yo vengo aquí. A ver que se venga por este lado. A ver que hace. Bien. Eso es. Cuando vengo para acá. A ver. Voy a proteger con el guerrero a los arqueros. Que ataquen de lejos. Los elimino. Muy bien. Y le dejo con 8. Pero solo tengo 7. Es un 8 contra 6. 7 contra 5. Cuidado. Que esto pinta mal. Es un 6 para 4. Hay que hacerle más daño. 5 para 3. 0€2. No. Qué mal. Es un 1. Vamos a ver. Qué hace esto. Toma. Le ha quitado 3. Me atacarán. Anda. Toma. venga a ver si el libro se abre sí, puedo utilizarlo y lo elimino he ganado de potra pero totalmente de potra vámonos a ver que le pasa al jefe le queda una batalla y media yo creo pero esto está complicado venga última batalla 300 puntos, me quedarían 4 batallas pero no, venga, la última batalla ya porque para qué hacer más me quedo ahí vamos a ver si eliminamos a Sor Demonios uuuh, este ya pinta mal eh ya tengo que utilizar otra vez el frasco de las esencias míralo me queda un pajarillo toma, ningún pajarillo venga, vamos otro lanzamiento uno más por aquí y lo elimino quedan las 10 arañas a ver cuántas me cargo nueve siete bien, yo creo que da para mucho seis cinco uy, 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 uy tres y acaba de invocar a cinco arqueros ¿qué pasa aquí? ala, me la dejo con dos y con tres arañas vamos allá me quedan cinco de maná y quedaría un arquero dos arañas una araña está haciéndose muy malote no se abre el libro no se abre el libro oiga y me quedan dos guerreros a ver, ahora ataco allí muy bien avanzamos queda un guerrero dos guerreros y un arquero contra un arquero bien ese golpe puede ser el último ahí está oh ha costado se ha hecho largo pero he vencido y he subido de nivel a circulage venga pues uno para todo ala a seis no está nada mal ¿qué te crees? pues que trescientos veinticinco de arena más misiones completas dos gemas y una misión semanal completa que obtener doscientos cincuenta trofeos son diez gemas wow pues regalan gemas aquí a Tutiplen y no voy a utilizarlas en esto ¿no? venga otra pelea que me he viciado me he viciado tengo veintidós de mana vamos a utilizarlo veintidós de mana ¿dónde hace más daño? arriba venga y ahí vamos haciendo ese daño muy bien protejo aquí o si tengo que golpear a dos a la vez muy bien uy 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 que me hace daño quedan siete arañas el libro mágico va a hacer mucho daño bien dos la araña y me voy hacia arriba toma ya solo le queda uno ninguno toma vámonos aquí ese lanzamiento ha hecho mucho daño queda solo uno una arañita le queda nada más a ninguna bueno si esto sigue siendo así de deprisa venga me voy a ver si yo go al arena dos solo por por provocar eh vuelvo a tener ahora veintiuno de mana y a ver a quien le hace daño el mana uno uno pues venga esa ya tiene cuatro bien uy 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 que daño está haciendo a ver a por qué se van los demonios a por los esqueletos claro hacen más daño vamos mana para qué te quiero ya solo le quedan tres ahí está yo me voy a marchar a por este a ver si le puedo quitar tres el próximo turno le quito y le dejo con uno se me quedan los que atacan de lejos venga vamos allá buah le he dejado con uno con cero me tengo que mover rápidamente porque me quedan seis guerreros y un arquero ahora sí la flecha va arriba ahí y a este ya le podemos atacar no sí quedaría nada más que ese pulpo le queda un golpe ya ninguno muy bien pues como estamos no que queda la última batalla para desbloquear arena 2 pues venga 22 de mana tengo ahora mismo a ver que se puede hacer como ha volado ese mago no me ha gustado nada toma pues me tengo que ir a por él claro aunque pierda los arqueros vaya hombre que casualidad que en esta última la voy a pasar canutas míralo esa bendición hace daño venga vamos a ver si podemos hacerle daño de lejos toma uy 8 que estos héroes hacen mucho daño míralo que ya solo me quedan 6 ahí le queda 1 y aquí le queda 1 me quedan 5 ahí va destrozale hombre menos mal le ha sacado 5 goblins es su táctica vale vamos ataquemos que me quedan 4 y se tiene que acercar a ver no me queda ya magia venga ahora le eliminamos a varios no vale se quedan 2 puedo perder me queda uno solo si esto está perdido por lo que veo que pena y pierdo copas 10 hombre que quería subir a nivel 2 de la arena hombre venga otra batalla vamos a utilizar otra vez esto pero contra el de arriba pierde una vida y le ataco con otro y a este a los Cerberos también les ataco las arañas vienen por abajo ya he perdido un arquero ves que no se puede he perdido los dos arqueros los Cerberitos están ahí todavía aguantando vaya pues no te creas que va a ser fácil tampoco esta batalla creo que vamos a ver esta magia vamos a quitar a este de en medio uno a este otro menos mal y ahora arriba nada uy esa maldición no pinta nada bien me quedan 12 de magia y es para luchar contra las arañas me quedan dos es inmune a los lanzamientos por lo tanto voy a perder no se puede pedir más que otra derrota te hace ir lejos en el bosque mágico bueno pues ha llegado el momento de dejarlo aquí ya que no puedo avanzar en las arenas más bien por hacerlo hoy en el segundo en el primer vídeo y en esta prueba pues para llegar a la arena dos y tener cuatro personajes para la lucha pues el juego está bastante bien bastante entretenido y esto es lo que ha dado de sí este primer y magnífico vídeo nada más y nada menos que héroes magic world legends me lo he pasado genial espero que tú también te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque ya lo has visto he probado este juegazo me ha gustado y no sé qué pasará más adelante yo aquí sigo jugando y disfrutando de magic world legends hasta luego